Bienvenidos a esto que es Cocineros Misioneros. ¿Cómo le va Don Tenachuk? Muy bien usted, ¿cómo le va? Bien, bien, acá estamos con una invitada de lujo para este programa. Gaby, ¿cómo estás? Todo muy bien. Una gran productora que tenemos acá de Misiones. Claro que sí, y para ello vamos a hacer unos platos con sus productos. Para revalorizar y certificar que tenemos una muy buena productora, una invitada. Y también para que ustedes sepan cómo usarlos en sus casas. Yo les voy a contar que voy a hacer un pincho de cordero que está apanado con una rosti de mandioca que la tengo en marcha. Y un huevo pasado por agua. Muy lindo, lo veo ahí con ese romero, un pinche romero. Qué hermoso, esto es para estética y también le va a dar sabor cuando tome temperatura. Y acá tengo en marcha la rosti de mandioca, una rosti de mandioca clásica que ustedes más o menos ya la conocen. ¿Cómo lo ve a todo esto? El despliegue, el color, el aroma. Excelente, me encanta. Gaby, ¿cómo ves todo esto? Me encanta. Me da una cosita así como que dale, dale que me comemos. Mirá que tengo el broche de oro del plato, tiene un chutney de mango y especial. Así que ese va a ser el broche de oro del plato. ¿Y usted qué tiene para el toque dulce? Yo tengo también, hoy con la invitada que tenemos, voy a hacer un cheesecake de burukuyá, ¿no? Este, que vamos a usar también los productos de Gaby. Yo acá arranco con la rosti, con su permiso. Arranco con la rosti, que tengo la rosti rallada. Este, un poquito de sal. Tiene cebollita de verdeo. Y este, después me voy a cocinar. Así que, mientras tanto Gaby nos cuenta un poquito. Contanos un poco, Gaby, de tus productos que tenemos acá en Misiones. Bueno, a mí la verdad que darle valor agregado es una cosa que me encanta. Por eso nació esta línea de productos. No solo para darle valor agregado a la materia prima que tenemos acá en Misiones, sino que a los productores, ¿no? Esta gente en la chacra se levanta todos los días en la mañana y que en realidad son los hacedores de nuestra misa en plano. Porque ellos son los que deciden qué sembrar, cuándo sembrar, qué cultivar, dónde cultivar. Y nosotros después, con eso logramos lo que es la materia prima exclusiva que tenemos acá en Misiones. Y bueno, y el punto justo de cuándo cosechar, por ahí me toca a mí. O cuándo recibir una fruta y qué hacer con ella. Así que a partir de eso, después, en la cocina, cómo vamos a acompañar eso, ya sea en una carne, en un postre, en una entrada, en un trago. Y eso ya corre por cuenta un poco de todo, ¿no? Sí, de nosotros que hoy vamos a poner en valor todo lo que hacés vos para dar un ejemplo de cómo ponerlo en nuestra casa. Por ahí decimos un chate, una mermelada, una jalea y asociamos con un postre. Y también podemos fusionarlo con un sabor de un plato principal para la buena mesa. O sea, ¿cómo venís con tu producción? Bien, venimos bien. Y la verdad que si bien llevamos 10 años de producción, desde que nació la idea, ¿no es cierto?, 2007. Va a ser ahora en julio que nació Caminando el Río. Es largo el Caminando el Río, ¿está la bajadita esa? Sí, pero... Ahí nació la idea. Entonces es como que... Y la verdad que nació con la idea de hacer chatniss. O sea, me la rebusqué, muy difícil lo mío. Pero después tuve que enseñar a consumir y sobre todo a darle valor agregado a nuestra materia prima. Exactamente, que tanto tenemos acá en esta provincia, ¿no es cierto? Y el mango en ese momento se consumía con fruta fresca. O sea, hasta ese momento todavía ni siquiera en sanidad usada, digamos así, habían productos con mango. O sea, ni mermelada, ni confitura, ni salsa, ni nada. O sea, metimos de una el chutney como algo muy delicatés, muy difícil. Metimos las mermeladas, sin conservantes, sin aditivos. Y la verdad que... Libre de gluten. Hoy es libre de gluten y también trabajamos con los cánones de lo que es forma de trabajar de kosher. Si bien certificamos un año en kosher, la certificación tiene que ver con un pago en realidad, ¿no? Nosotros acabamos de pagar, pero seguimos con la metodología del trabajo limpio y coherente y consciente de lo que significa la certificación kosher. Excelente. Vos cuando hablás de un producto difícil, ¿me tocó algo difícil? ¿Es que llegue al mercado social o algo difícil para comercializar? ¿O te pareció difícil lo que estabas haciendo? No, no fue difícil hacerlo, porque de alguna manera la impronta yo la tenía, soy consumidora, era consumidora ya en ese momento de los productos de delicatessen que en ese momento los importaban, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que me costó de alguna manera es decir que la gente lo vea que en realidad lo que yo digo chutney es lo mismo que ustedes lo conocen como ketchup, que en realidad el ketchup es un chutney de tomate licuado. Exactamente. Claro, es como por ahí está orientado al cliente, como está vendido. Claro, ¿cómo lo vendo? O sea, no era una cosa de primera necesidad, primero, ¿no es cierto? Y por otro lado, el argentino, o sea, si bien mi mercado eran muchos extranjeros de la zona en la cual yo vivía en Buenos Aires, nos faltaba el tema de cómo esto se lo vendíamos de alguna manera al resto de la Argentina, el chimichurri. Claro, exactamente. El chimichurri es el chutney argentino. Más argento imposible. Y un poco te pones a pensar, ¿qué quiere decir la historia del chimichurri? Eran la gente que estaba en la Patagonia, eran extranjeros, armaban sus corderos, como no tenían frutas, ¿sí? Traían todo seco, le agregaron agua, le agregaron vinagre, le agregaron sal, exactamente lo mismo que hacemos nosotros con el chutney, y le dijo, bring me the chutney, y salió el chimichurri. Guau, una historia importante para contarla, miren de la mano de quién. Bueno, ahora vamos con el emplatado de lo que va a ser nuestro plato principal, la rosti, ¿no? Claro que sí, bueno. Yo, mientras tanto, voy armando lo que es nuestro postre, que es de burukuyá, maracuyá, ¿cómo sería, Gaby? Mirá, en nuestra región, y hablando bien en sudamericano, tendríamos que decir burukuyá. 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 Decilo de nuevo, a ver. Burukuyá. Muy bien. El porqué del emburukuyá, ¿es fácil explicarlo de repente? Sí. A ver, los nativos acá, en Sudamérica, eran los guaraníes. Y esto viene, así como el ananá, la burukuyá, si viene hasta el norte, también tenemos hasta México, llega la fruta, en distintas variaciones, digamos, botánicamente hablando, especies. Entonces, en nuestra región, en lo que se llama la región del río de la Plata, o sea, del río Paraná y Paraguay, la cuenca esa, ahí es donde crece la fruta, es nativa, ¿no es cierto? Y ahí estaban los guaraníes. Te cuento un poco cómo preparé este chiquete de burukuyá. Tenemos queso crema, crema de leche, azúcar rascado, la salsa de burukuyá, que la haces vos, exquisita. Y le estamos agregando un poquito de, tengo acá una mermelada casera, de naranja y mandarina, que estamos en estación justamente, de cítricos, aprovechando un poco de eso. Y tenemos acá un poco de la salsa de burukuyá, que también vamos a acompañar a lo que sea, darle otro valor a lo que va a ser nuestro postre de hoy. Bien así regional. Bien regional, sí. Bien de río, así como que... Bien de río. Y después tenemos también como para acompañar un praliné de maní, que también tenemos maní de camisiones. También azúcar mascavo, el maní, ¿no? Y este, bueno, va a ser lo que... Y bueno, para decorar tenemos acá un par de flores, pisalis. Y la pisalis. A ver, ustedes, o sea, cuando nosotros jugamos así con los valores agregados de nuestra tierra, ¿no es cierto? Tenemos muchas frutas y muchas flores que son comestibles. Una de ellas es el pisalis. Por ahí la han visto, ¿no? Totalmente. Es como un tomatito metido en una funda. Lo tenemos acá. Es un tomate, ¿no? De lo que está contando Gabi, justamente. Y hay que animarse a probar. Bueno, yo te cuento que acá hay ricos aromas. Así que yo voy a arrancar a emplatar nuestro plato principal. Acá tengo la rosti terminada, como hablamos en un principio. Va a ser la base de nuestro plato. Tengo el huevo que les había dicho, pasado por agua, ¿sí? O huevo pollo, como más se escucha. Acá lo estoy emplatando. Va a ser así, de esta forma. Este plato va a tener un pincho de cordero, ¿sí? Que ya lo tenemos hecho. Y bueno, como les decía hoy, para poner la puesta en valor de un producto maravilloso como es el que hace Gabi, que son los chutneys y mermeladas. Estos productos geniales, ¿no? Claro, obvio. Que brinda. Le voy a poner un poquito de un chutney de ananá y especias, ¿sí? Que va muy bien con el cordero. Si no les gusta, es porque no lo han hecho o no lo probaron. Así que... No lo probó. Anímense a probar, que tenemos que descubrirnos también. Y esta es una forma también de valorizar el arduo trabajo de nuestros productores. Qué lindo que está ese plato. Cuénteme qué es lo que estaba haciendo ahí. No sea mezquino. Por favor, cómo no, nunca, jamás. Tenemos acá la salsa maracuyano, que la hace Gabi, el cheesecake, el pisalis. ¿La salsa de qué me dijo? Burucuyá. ¡Apa, muy bien! Nuestra mermelada casera de naranja y mandarinas, aprovechando los cítricos de estación. Como para aprovechar ahora y degustar un poco con nuestra invitada. A ver qué nos dice ella, lo que preparamos, a ver cómo está. Produce, o sea que tiene buen olfato y buen gusto, porque tiene que ir probando su producto. Espero que le guste y que nos dé su buena crítica o mala, no importa. Exactamente. Bueno, tenemos acá como principal entonces, que preparamos hoy en este programa, unos pinchos de cordero, salsa de chutney de mangos y especias, un huevo poché, un arroz y de mandioca, para acompañar un postre de un cheesecake de en Burucuyá. Claro que sí. ¿Está bien? Muy bien. Y una mermelada de cítricos de estación. Así que bueno, muchas gracias Facundo, un placer como siempre cocinar con usted. Obvio, un gusto. Muchas gracias Gaby por venir, gracias por estar con nosotros y compartir este momento. Un placer es mío y la verdad que los felicito y los agradezco muchísimo esta difusión de nuestras materias primas misioneras y sobre todo el valor agregado que nos vamos a dar. Exactamente. Y vamos por más celulidad. Vamos por más celulidad. Exactamente. Muchas gracias. Hasta pronto.